No tiene padres ni tutores ni nadie que lo quiera No digas más que así ratos, los únicas compañeras Falta amor, mucho amor, falta amor, falta amor Pero hay apenas ocho años de un volado en otra mía A nadie le importa, a nadie le preocupa la caída Y es que la falta de edad, por eso ahora la soledad Y el caso es que al duerme estoy echando la la ciudad Y el caso es que al duerme estoy echando la la ciudad Y el caso es que al duerme estoy echando la la ciudad Y el caso es que al duerme estoy echando la la ciudad Y el caso es que al duerme estoy echando la la ciudad Y el caso es que al duerme estoy echando la la ciudad Y el caso es que al duerme estoy echando la la ciudad Y el caso es que al duerme estoy echando la la ciudad